Una vez que has visto un enorme rascacielos, ya los has visto todos, ¿verdad? Bueno, no. Si bien la mayoría de los rascacielos modernos se ven altos, cuadrados y aburridos, los arquitectos y los desarrolladores constantemente presentan conceptos cada vez más locos para que sus edificios se destaquen entre la multitud. Desde torres giratorias hasta diseños de Estrella de la Muerte. Echemos un vistazo a algunos de los rascacielos más extraños que existen. Un agujero con mucho oro No sé ustedes, pero cuando pienso en un típico rascacielos, me imagino estructuras verticales altísimas, tal vez hechas de concreto gris o paneles de vidrio azul. Bueno, este edificio en China ha puesto de cabeza estas dos características. El círculo de Guangzhou es un rascacielos redondo de color dorado, y con 138 metros de altura, es el edificio circular más alto del mundo. Pero no salió barato, ya que los esfuerzos de construcción costaron unos 160 millones de dólares cuando se completó en 2013. Entonces, la pregunta final es, ¿por qué colocar un agujero gigante de 50 metros en medio de un círculo tan caro? Resulta que todo el diseño se basa en un antiguo símbolo chino conocido como V, discos planos hechos de vidrio jade que solo podía adquirir la élite. Pero no es la única parte del diseño asociada con el dinero. Ubicado a orillas del río Perla, el círculo dorado proyecta un reflejo impresionante en el agua a su lado, creando una figura gigante de ocho. Otro símbolo popular en la cultura china por su asociación con la buena fortuna y la prosperidad. Esto es bastante ingenioso, porque el rascacielos sirve principalmente como sede de entidades de 2.000 millones de dólares. Y el grupo Hongda Shingye, con millones de dólares que se administran aquí todos los días, necesitan toda la prosperidad que puedan obtener, sin importar en qué forma se presente. Ponle un anillo La mayoría de los rascacielos tienen usos múltiples fines, que incluyen hoteles, centros comerciales u oficinas. Pero no el nuevo anillo de la vida de China de 16 millones de dólares. ¡No, señor! Con 157 metros de altura y una circunferencia de más de 493 metros, lo que la hace más larga que el edificio Empire State, esta enorme estructura circular no alberga una sola habitación habitable. Originalmente iba a servir como una instalación de salto en caída libre, pero con 157 metros de altura se consideró demasiado alto y, en cambio, se reemplazó con una plataforma de observación. Hoy en día, la principal característica del anillo de acero de 3.000 toneladas, además de su tamaño, son las 12.000 luces LED que pueden iluminar el cielo nocturno en varios colores. Bastante genial, lo admito, pero una forma terriblemente extraña de gastar 16 millones de dólares si me preguntas. ¡Hola China! Si estás tan interesado en gastar todo este dinero en algo, no dudes en presionar mi botón de súper gracias. Cualquier número de cosas puede inspirar el diseño de un rascacielos. La forma del Burj Khalifa, por ejemplo, se inspiró en las hojas de lirio araña. El Arenas de Marina Bay trazó su diseño de un castillo de naipas, y el Sarco Style está basado en tejido muscular. Espera, ¿tejido muscular? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando lo miras desde un ángulo ligeramente diferente, eso todavía no está claro. Puede ser por eso que nunca se construyó. Llamado Sarco Style, este rascacielos conceptual de 210 metros de altura, se propuso para llenar un espacio en el icónico frente del puerto de Nueva York. Diseñado por Heidi Attack Design Studio, su objetivo era que tuviera una forma similar a las estructuras circundantes, pero claramente de naturaleza biológica. La construcción de formas tan dramáticas requería tubos estructurales en cada esquina del edificio, para permitir que el interior pareciera haberse plegado sobre sí mismo a través de una serie de vacíos gigantes. Si bien ciertamente se destaca, no está exactamente claro cómo esas cosas, como los ascensores, llegarían a cada uno de los 60 pisos, o para qué podría usarse el diseño del piso de esos tubos intermedios. Aún así, para un edificio inspirado en los tejidos musculares, es bastante impresionante. Bueno, no importa si son reales o conceptuales, no creo que los agujeros o vacíos pertenezcan a los diseños de rascacielos. Hay algo en ellos que me hace sentir incómodo. ¿Sientes lo mismo? Si es así, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Y si no lo sientes, dale a suscribirte. Muy bien, qué rareza arquitectónica tenemos a continuación. Torre de Agua En medio de Chicago hay un edificio que de lejos parece hecho de agua. Pero eso es imposible, ¿verdad? Bueno, a pesar de llamarse Torre de Agua, afortunadamente no está construida sobre cimientos líquidos. El rascacielos de 267 metros terminado en 2009 con unos 300 millones de dólares está ingeniosamente compuesto para que parezca que las ondas verticales corren a todo lo largo del edificio. ¿Cómo? Bueno, el arquitecto alargó los balcones en cada piso hasta 3.6 metros y usó losas de concreto de varios tamaños a lo largo de la torre para enfatizar cada ola curva y ondulante. Así como el sol se mueve a través del edificio, también lo hacen estas ondas sombrías. Esa podría ser la ilusión óptica más grande que he visto en mi vida. Los tamaños y formas separados de las losas también permiten que los residentes del interior mantengan el acceso a la luz solar y las impresionantes vistas de la ciudad. No solo es un edificio residencial, sino que sus 180.000 metros cuadrados distribuidos en 82 pisos también albergan oficinas, un hotel y uno de los techos verdes más grandes de Chicago. Y con esas olas salvajes ciertamente sobresale entre las otras torres más tradicionales de Chicago. El cielo es el límite No pensarías que un rascacielos completo podría necesariamente ser solo una casa, pero en la lista de los multimillonarios en Mumbai, India, eso es exactamente lo que se ha construido. Llamado Antilia o más comúnmente Casa Ambani, la totalidad de este rascacielos de 27 pisos está valorado en 2.000 millones de dólares y es el hogar de una sola familia. Es una de las propiedades residenciales privadas más caras del mundo, ocupada por una de las personas más ricas del planeta, Mukesh Ambani, junto con su esposa y sus tres hijos. También hay suficiente espacio para albergar a seis empleados internos para mantener esta mansión. Espera, espera, ¿dije seis empleados? Lo siento, quise decir 600. Sí, así es, 600. Eso puede parecer excesivo, pero cada uno de ellos tiene trabajos manteniendo el spa, el gimnasio, las múltiples piscinas, la heladería, los nueve ascensores, el cine con 50 asientos, el salón de baile y el templo de esta mansión rascacielos. ¿Hay algo que este edificio no tenga? Aparentemente no, porque también contiene un estacionamiento privado subterráneo y no uno ni dos, sino tres helipuertos. De repente, tener 600 empleados disponibles para ayudar no parece tan escandaloso. Su extraña forma es otra característica que distingue a esta mansión de cualquier otra, pareciendo un juego incontrolable de Jenga. Pero no es tan fácil de derribar, ya que ha sido especialmente diseñado para resistir un terremoto de 8 en la escala de Richard, una de las magnitudes más altas que se han registrado. Entonces, este rascacielos fuerte, estable y súper rico realmente lo tiene todo. Mi única pregunta ahora es, ¿cómo puedo ser adoptado por esta familia? Rasca estrellas de la muerte Nos vamos al espacio exterior para este próximo rascacielos, porque parece una luna llena. Pero espera un minuto. No es la luna. Es una estacionamiento espacial. Ah, en realidad Obi-Wan tampoco es eso. Si bien puede parecer la estrella de la muerte, esta es en realidad la torre de la luna llena de Azerbaiyán. Desde el frente, el concepto ciertamente parece esférico, pero en realidad está diseñado para ser delgado, más como un disco que como una luna. Me parece publicidad engañosa. Aún así, con 157 metros de altura, esto se conceptualizó como parte de la bahía creciente de Bakú, que, en su extremo opuesto, tiene otro edificio en forma de luna llamado el Hotel Media Luna. Pero parece que estas fueron demasiadas lunas para que Bakú las manejara, porque antes de que pudiera comenzar el trabajo en este proyecto increíblemente costoso de 500 millones de dólares, los arquitectos desecharon sus planes originales y concentraron todos sus esfuerzos en el Hotel Media Luna. Parece que un novedoso hotel en forma de luna de 166 metros fue suficiente. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lleva los pantalones? Las empresas de televisión de todo el mundo tienen sus oficinas centrales, oficinas y estudios ubicados en algunos edificios bastante icónicos, como en la Casa de Transmisión de la BBC o la Torre de la NBC. Pero pocos se acercan a la locura conceptual de la sede de la televisión central de China. Esta estructura que desafía la gravedad está construida sobre una red de diagonales, que son más densas en las áreas de mayor tensión, lo que permite que alrededor de una cuarta parte del edificio parezca flotar sin ningún soporte debajo. Construido en 2008, fue creado especialmente para dar cabida a toda la cobertura televisiva que vino con la organización de los Juegos Olímpicos de Beijing de ese año. A diferencia de los rascacielos verticales tradicionales, este edificio utiliza dos torres, una de 234 metros de altura y otra de unos 194 metros de altura, que se apoyan entre sí y están conectadas en sus pisos superiores, por un nivel de enlace emboladizo. Este nivel vinculado cuenta con pisos de vidrio de 4 metros de ancho, que permiten a los visitantes mirar hacia abajo desde una caída de 162 metros. Para este factor de miedo adicional, para crear este diseño maravillosamente extraño, la empresa constructora tuvo que encontrar una manera de garantizar que las torres pudieran doblarse a 90 grados para formar este bucle continuo. Esto llevó a que las torres se construyeran a diferentes alturas, para equilibrar todos los elementos. Pero gracias a esta extraña forma, ahora tiene una variedad de apodos como los pantalones y pantalones grandes. Teniendo en cuenta que su construcción costó unos impresionantes 900 millones de dólares, podrían ser los pantalones más caros del planeta. Potencia en pixeles Soy un fanático de los viejos juegos de 8 bits, pero afortunadamente la forma de vida de 8 bits está volviendo con estilo. Si tomamos este próximo rascacielos como ejemplo, ubicado en Bangkok, el Mahana Kong o Poder del Rey se completó en 2016 y se diseñó para revelar su interior a través de un diseño de pixeles arquitectónicos sinuosos. Con una altura de 320 metros, el diseño giratorio hace que parezca que un Donkey Kong de 1981 lo ha golpeado. Pero en realidad, cada sección pixelada está hecha de una serie de palcos y balcones de vidrio, cada uno de los cuales brinda a los ocupantes espacios interiores y exteriores que se adaptan bien al clima de Bangkok. Además de esta característica divertida, el rascacielos de 14.000 metros cuadrados contiene 79 pisos, la mayoría de los cuales son residencias de lujo y habitaciones de hotel. Sin embargo, desde ciertos ángulos, puede parecer que los residentes viven en cajas flotantes, con la estructura interna del edificio hábilmente oculta a la vista. Pero para que esto funcione, más del 30% de las placas del piso de la torre se construyeron para que funcionen como voladizos, con solo un extremo de cada placa soportado de manera que permita que el resto de la viga cuelgue libremente. Para respaldar esto aún más, el núcleo del edificio está envuelto en una serie de megacolumnas, conectadas en varios pisos de transferencia. Todo esto permite que las sangrías de pixeles suban en espiral por el edificio sin ningún problema. Bueno, puede ser un diseño pixelado, pero para mí parece una calidad de 4K. Dioses en la Tierra Ok, hemos establecido que hay rascacielos insólitos, conceptos locos y algunos diseños súper extraños, pero este próximo podría llevarse el premio al edificio con el aspecto más extraño del planeta. Construido en las afueras de Beijing, China, el Hotel Tianzi es una estructura de 10 pisos y 41 metros de altura, que también es el edificio de imagen más grande del mundo. Representa a tres dioses de la mitología china y cada deidad representa un atributo que es necesario para una buena vida. El dios de cabello blanco en el extremo izquierdo es Zhou, que puede controlar la duración de la vida y está asociado con la longevidad. Wu está en el medio, representando la fortuna y junto a él, el dios Lu, el cual encarna la prosperidad, el rango y la influencia. Entonces, ¿qué es exactamente este edificio? Tal vez sea una especie de templo o centro religioso, diseñado para alentar a las personas a rendir homenaje. Eso tendría sentido, ¿no? Bien, adiós al sentido común, porque esto es un hotel. No es broma. Los invitados ingresan a través del pie derecho de Zhou y pueden permanecer en habitaciones ubicadas en cualquier lugar, desde los pies hasta la cabeza de los dioses. Incluso pueden reservar una habitación dentro del durazno. Oh, wow, por un minuto pensé que se refería a uno de sus traseros, no al durazno real que Zhou está sosteniendo. Los emojis me han arruinado. Rascacielos esférico Cuando se trata de formas fuertes, los triángulos cuadrados y hexágonos encabezan la lista, razón por la cual tantos arquitectos los utilizan en sus diseños. Pero a pesar de que los círculos son una de las formas más débiles, eso no impidió que los diseñadores de la sede central de Aldar en los Emiratos Árabes Unidos construyeran un fastidiosamente enorme rascacielos circular. Ubicado en Abu Dhabi, fue el primer edificio de este tipo en adornar el Medio Oriente, cuando se completó en 2010. Más de 110 metros de altura con 23 pisos, este distintivo diseño consta de dos fachadas circulares convexas que están unidas por un medio capa de vidriado dentado. Un poco como una moneda de cristal gigante que cae milagrosamente de costado. Y me refiero a gigante. La piel de vidrio curvo de este rascacielos podría cubrir el área de cuatro campos de fútbol completos. Pero todo ese vidrio no se mantiene solo. En cambio, el edificio se basa en un diangri triangular de acero para mantener todo en su lugar. El primero de su tipo utilizado en los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto significa que, si bien el edificio solo tiene 23 pisos, proporciona aproximadamente la misma superficie que una torre de 40 pisos. Ok, lo admito, no era un fanático de los edificios circulares al comienzo de este video. Pero supongo que se podría decir que este diseño me ha hecho cambiar de opinión. Agua Alta Aquí hay una pregunta divertida. ¿Qué sucede si cruzas un rascacielos con una cascada? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Una película dirigida por Michael Bay? Bueno, en este caso, en realidad, es el Edificio Internacional de Lievia. Situado en Guiyang, China, la construcción de este impresionante rascacielos comenzó en 2012. Y aunque el edificio en sí no se ha terminado, en 2016 se completó una espectacular fuente de agua incorporada. Con una altura de casi 120 metros, este rascacielos incorpora a una de las cascadas artificiales más altas del mundo corriendo por el costado del edificio. La cascada en sí utiliza una mezcla de agua del grifo reciclada y agua de lluvia, impulsada por cuatro bombas. Sin embargo, la primera vez que se encendió la cascada, los residentes locales informaron de fugas de agua importantes. Según los informes, también cuesta más de 100 dólares por hora, por lo que a pesar de que se llevó más de cuatro años completarlo, la caída en sí solo se ha activado unas pocas veces. ¡Hombre, qué decepción! ¿Dónde vuelan los halcones? Si te pidiera que pensaras en un museo icónico, apuesto a que te imaginarías algo como el Louvre de Francia, el Guggenheim de Nueva York o el Rijksmuseum de Amsterdam. Bueno, en un futuro no muy lejano, todos estos edificios icónicos competirán con el asombroso Museo Nacional SAE. Con el objetivo de completarse para 2025, ha sido diseñado como un homenaje al padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Said Bin Sultan Al-Nayan. Un homenaje enorme, alcanzando una altura máxima de 114 metros de alto. Las torres inclinadas que parecen salidas de aire gigante tienen una forma específica para parecerse a las alas de un halcón, en honor al amor de Said por los halcones. Su base se construirá para limitar el paisaje de los Emiratos y las cinco estructuras de acero no solo actuarán como decoración, sino como torres solares térmicas. Equilibrando las alas verticales, un vestíbulo central excavado en el suelo albergará el área principal de exhibición. Y con casi 46.000 metros cuadrados de superficie, este gigantesco proyecto incluirá un gran auditorio, lugares de entretenimiento y, por supuesto, galerías. Todas estas formas diferentes casi se sienten como tres ideas diferentes en una. Es un diseño que cambia mucho la forma de ver cualquier edificio y mucho más a un rascacielos. Rascacielos giratorio Ok, revelación total. En realidad, tengo un poco de miedo a las alturas. Me aterroriza la idea de quedarme atrapado a 300 metros del suelo. Lo único peor sería que el piso debajo de mis pies comenzara a moverse. Pero no hay arquitectos lo suficientemente sádicos como para diseñar un rascacielos giratorio, ¿verdad? ¿Verdad? Error. Se trata de la torre dinámica, un concepto de rascacielos diseñado para la ciudad de Dubai en 2008. Cada piso que compone la torre de 420 metros puede girar en sentido horario y antihorario 360 grados completos, con un giro completo de 90 minutos. Además, puedes controlar en tu propio piso la dirección y la velocidad de este de forma independiente. Solo sé que algunos sádicos usarían esta función para convertir su piso en un carrusel sin fin que se eleva hasta el cielo. ¿Pero cómo diablos construyeron esto? Sorprendentemente, el plan era tener un 90% de la estructura preconstruida dentro de una fábrica y luego enviarla al sitio de construcción. Luego, cada unidad se cargaría en una columna central y se uniría en segmentos, con ascensores subiendo y bajando las columnas centrales para soportar a los residentes arriba y abajo de la torre. Es un diseño muy loco, uno que se proyectó que costaría aproximadamente 1.2 mil millones de dólares. Así es, mil millones. Bueno, en algún lugar entre el diseño loco y el aún más loco precio, este desarrollo se ha suspendido indefinidamente. Voy a descansar tranquilo esta noche. Cat Tower No es ningún secreto que Catar tiene la visión de convertirse en la nación más próspera del mundo para 2030. Están invirtiendo fuertemente en importantes reformas de infraestructura, como el desarrollo de 45 mil millones de dólares de la ciudad de Lusail, cuya joya es el icónico Hotel Torres Catara. Durante el día, cada una de las torres de 213 metros se puede ver a través de la ciudad por kilómetros y por la noche ilumina en el lado de la bahía. ¿Pero por qué tenía que ser una media luna vuelta hacia arriba? Bueno, el diseño de este ambicioso proyecto se basó en la forma de las dos cimitarras tradicionales del sello nacional de Catar. Para construir una forma tan poco convencional, los sistemas de elevación de la mesa tuvieron que modificarse para incorporar los arcos inclinados y más de 9,300 metros cuadrados de mesas de construcción tuvieron que venir en tamaños personalizados. Hogar del Doha Fairmont Hotel que abrió sus puertas a fines de 2022. Su objetivo es atraer la atención de turistas y lugareños por igual con su estilo inusual y características extravagantes. Difícilmente puedes imaginar que hoteles o plazas comerciales realmente encajen dentro de las torres Catara debido a su forma. Parece que todo se aplastaría. Afortunadamente cada una de las torres tiene una superficie de alrededor de 2,300 metros cuadrados así que hay mucho espacio incluso a medida que avanzas. Vaya que es un esfuerzo imponente. Corre de energía eólica Hay algunos edificios que se ven tan futuristas y geniales que pensarías que son la nueva sede de los Vengadores pero si bien parece que este rascacielos podría haber sido construido por Tony Stark que en paz descanse para las travesuras de los superhéroes lo que sucede en el interior no podría ser más diferente. Este es en realidad el World Trade Center de Manama Bahrain con una altura de 240 metros las dos torres de este edificio están conectadas por tres puentes aéreos cada uno de los cuales contiene una turbina eólica de 30 metros de diámetro inspiradas en las tradicionales torres eólicas árabes las torres en forma de vela canalizan la fuerte brisa marina del Golfo Pérsico hacia las tres turbinas eólicas que proporcionan alrededor del 15% de la energía total del edificio cuando se inauguró en 2008 fue el primer rascacielos del mundo en incorporar este tipo de aerogenerador en su diseño y aunque pareció un poco extravagante inspiró a más diseñadores de rascacielos a incorporar turbas eólicas en sus construcciones como la torre del río Perla y la torre Hess para reducir su dependencia de los combustibles no renovables vaya la energía verde nunca se dio tan bien decisión dividida de acuerdo hemos visto rascacielos que comparten una base y se dividen en dos torres pero alguna vez has visto un edificio que comparte una torre dividida en dos bases diferentes bueno aquí lo tienes gracias al concepto del edificio Ren propuesto para un lugar en el horizonte de Shanghai el edificio Ren se concibió inicialmente como dos torres que se fusionan en una sola la primera torre está diseñada como si emergiera del agua misma y albergará convenientemente un centro de cultura y deportes acuáticos el segundo está dedicado a los centros de conferencias y salas de juntas y donde los dos se encuentran en el medio para formar un arco se ubicaría un hotel de mil habitaciones esto suena como una combinación perfecta de espacios pero ¿cuál es la historia detrás de esta forma inusual? bueno la estructura forma ingeniosamente el carácter chino tradicional para gente lo que convierte este edificio público en un hito destacado el Ren fue una propuesta para la Expo Mundial China 2010 pero lamentablemente nunca se hizo realidad aún así se podría decir que este diseño ciertamente tiene mucho carácter un lugar agujereado si tienes tripofobia entonces querrás mirar hacia otro lado para este próximo edificio pero para aquellos de ustedes que no tienen miedo de los interminables y amontonados agujeros saluden al edificio Core de Miami este rayador de queso conceptual de 122 metros de altura ah lo siento este rascacielos se presentó en 2005 como el primer condominio sostenible de uso mixto en todo Miami el exoesqueleto perforado del edificio fue diseñado para ser aislado térmicamente y cuya capa superior también albergaría una serie de turbinas eólicas esto ayudaría a que el edificio sea lo más ecológico posible con el inconveniente de que parece un bloque de queso suizo otras características inteligentes como pisos de vidrio reciclado pasillos revestidos de bambú y cimientos de concreto reciclado también se mencionan en sus descripciones haciendo que este diseño sea sostenible desde el fondo de sus cimientos hasta su jardín el azotear revestido de turbinas eólicas lamentablemente este concepto nunca recibió luz verde lo que creo que es una lástima aunque conozco muchos tripófobos que no estarán de acuerdo alturas imposibles bien no soy arquitecto pero incluso yo sé que un rascacielos no puede doblarse 90 grados sin mantener todos los voladizos relevantes en su lugar porque ya sabes física entonces siendo ese el caso ¿qué diablos está pasando aquí? quiero decir esa unidad de aire acondicionado se está aferrando a su vida Dios sabe cómo funcionan los ascensores en este lugar o las escaleras apuesto a que el interior parece un paisaje infernal de M.C. Escher afortunadamente esto no es realmente real todo es obra del artista digital Victor Enrich quien ha llevado el diseño clásico de rascacielos a límites inimaginables en su colección retratos de la ciudad toma fotografías de edificios clásicos como este en Tal Aviv y los manipula hasta que parecen juguetes de concreto con otros selecciona detalles claves y los manipula como estirar los balcones de este edificio hasta que parecen una cajita de papas fritas bueno en realidad hay un McDonald's debajo o aquí donde transformó tres torres de concreto y vidrio relativamente ordinarias en portales a otra dimensión de diferentes formas es una mirada maravillosa un mundo completamente libre de construcciones como la gravedad parece que sería muy divertido vivir en estos edificios suponiendo que no me muera de inmediato ¿cuál de estos rascacielos te pareció más extraño? ¿alguna vez has visto alguno de ellos con tus propios ojos? comparte con nosotros tu respuesta si te sorprendió toda esta información házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente ¡Gracias!